¿Qué pasa con el señor? Bien, él lo dice. Es su plan, su idea, su gente, incluyendo el tribunal de Alcalá, etc. Nosotros, el gobierno legítimo del presidente Guaidó, ni firmó al presidente, ni autorizó ninguna operación, ni le ha dado seguimiento, ni estaba enterado. ¿Qué se habló en noviembre, antes de noviembre? Nosotros hicimos un ejercicio entre abasto y noviembre de escenarios, de diferentes escenarios, donde, por supuesto, convocamos juristas, historiadores, especialistas de inteligencia, especialistas militares, y, en ese sentido, consultamos con este señor sobre los servicios que esa empresa, que él presentó. Él presentó una oferta de servicios que se le pegó yo, y después decidimos no avanzar con nada de lo que se había planteado. ¿Qué oferta de servicios presentó este señor? Bueno, es un contratista de seguridad. Uno de los escenarios que ellos planteaban era la captura y presentación ante las autoridades. Y eso se escuchó, se vio su factibilidad, se discutió con todos los componentes jurídicos, se hizo un preacuerdo y después se canceló ese preacuerdo, que nunca se ejecutó y no se murió efectivo. Quedó sin efecto. Sí. ¿Y cómo era el funcionamiento que había presentado? Recuerdo que firmé yo y firmó el alto comisionado presidencial, que pertenece a la misma comisión, que ella dice salud de la comisión, el diputado Sergio Vergara. ¿Y cómo era la acción de ese preacuerdo? Es que, si lo puedes ver, está publicado en el artículo de Washington Post. A mí me impresiona que este señor presenta una firma que el presidente no hizo, incompleta de un acuerdo y presenta solamente una página. Ahí están las 42 páginas publicadas, que las entregamos ayer porque nos vimos obligados a hacer total apertura del tema por todas las atribuciones que se estaban haciendo sin base. En ninguna aparece la firma del presidente Guaidó y en todas dice que es un acuerdo preliminar y que tiene función exploratoria y que tiene que ser ratificado cinco días después. No fue ratificado cinco días después y que se volvía efectivo en el momento en que se ejecutaron los pagos. Los pagos no ocurrieron. Y que se volvía efectivo en el momento en que se verificaran las credenciales, etcétera, etcétera. Y eso no fue satisfactorio. Por lo tanto, no se continuó ninguna conversación con ese señor. Entonces me desconozco en qué consistía el plan y qué parece a la vista de los resultados una operación suicida, convenciendo a un montón de patriotas desesperados que estaban en Colombia por querer liberar su país y embarcarse en una locura. Y los embarcaron. En ese acuerdo de las 42 páginas, para la gente que no lo ha leído, yo lo he leído, pero la gente que no lo ha leído, que no lo puede leer y que está en radio en Colombia escuchándolo, ¿qué contenía para usted? ¿Cómo iba a ser la ejecución? Nosotros en algún momento evaluamos la organización de todas las personas que teníamos militares en el exilio. Y el gobierno, cualquier gobierno en el exilio o en parte en el exilio, tiene todo el derecho de tratar de organizar a su gente, en cualquier aspecto, para planes económicos, planes militares, lo que sea. Hay que pensar que en el futuro las fuerzas militares venezolanas tendrán que ser reestructuradas, por ejemplo, que habrá procesos de donde tendrá que readoctrinarse hacia la democracia y hay empresas especializadas en eso. Y por supuesto las consultamos a todas, no solamente a estas. ¿Ese preacuerdo era para matar, para derrocar, para llevar a las autoridades? No, pero nada, no dice eso por ningún lado, dice exactamente lo contrario. ¿Qué dice? Dice exacto. Dice que, entre otras cosas, como el futuro, en el caso de que hubiera un gobierno ya estable, democrático, ayuda a la reestructuración de las fuerzas armadas, se colabora con el entrenamiento y el entrenamiento de las nuevas fuerzas militares, la evaluación de sus capacidades, etc. En ese momento, si vas hacia atrás, habla básicamente de captura y entrega y presentación a la justicia de personas que estuvieran solicitadas por violaciones de derechos humanos, narcotráfico, etc. ¿Ese plan utilizaba Colombia como puerto para de ahí? No, no, no planteaban el acuerdo y nunca se discutió ese tema. ¿En algún momento fue contemplado con las autoridades de Estados Unidos? Cero, nunca. Nunca llegó a nivel de consulta con ninguna autoridad, era un documento interno. Y se mantuvo interno desde el mes de octubre hasta la fecha. Y este señor ha tratado de utilizar ese documento que no tiene ninguna vigencia y que el presidente no firmó para tratar de darle algún tipo de legitimidad a esta acción, cuando al mismo tiempo que está presentando el supuesto contrato, dice que esta es su operación, su gente, su actuar. Bueno, ya tendrá que determinar por fin quién se la financió, de dónde salieron las armas, quién lo autorizó hasta dónde. Yo no creo que el gobierno colombiano lo haya autorizado, ni ningún funcionario colombiano, ni americano, ni de ningún lado esté envuelto en esta locura que este señor ha hecho. ¿Cuándo se echaron para atrás ustedes y dijeron nosotros no vamos a ir con este plan? A mediados de octubre, a los cinco días después de haber nosotros, Sergio Vergara y yo, firmado la acuerza. Y el presidente además tenía información en inteligencia de que los vínculos de este señor con Clídero Alcalá o con gente en Colombia de los disidentes supuestos del gobierno y que ese grupo estaba totalmente infiltrado. Además de eso, no nos gustaron las credenciales. Hubo muchas cosas que pasaron en ese contexto que nos hicieron, no solamente que no se continuara con ese preacuerdo, sino que además no continuáramos si éramos la conversación. Volvimos a hablar el 8 de noviembre, una conversación muy ávida, básicamente casi que de cortesía, pero para ratificarle que no estábamos interesados en seguir hablando con él. ¿Ustedes sintieron que el plan había sido infiltrado, como dicen algunas versiones periodísticas? No, y nosotros sentimos que nosotros como comisión cumplimos nuestro objetivo de analizar los escenarios, recaudar la información, ordenarla y tener los escenarios plenamente identificados con todo su componente diplomático, logístico, económico, financiero, militar, etcétera, policial, inteligencia, todo. Y punto. Nosotros nunca avanzamos en... Nunca a eso se le dio luz verde, pues. Sí, esa es la pregunta. Sí, sí.